Tijuana, ubicado en el estado de Baja California, es aquí donde comienza la patria, es el lema de esta ciudad. Una ciudad fronteriza con el país de Estados Unidos de América, la cual se ha convertido en el municipio más poblado de todo el territorio nacional, con 2 millones de habitantes, solamente por debajo de la Ciudad de México. Y que en el año del 2021 fue el municipio con menor índice de desempleo de todo el país. Y que además de esto, desde el año 2017, tomó más popularidad por la construcción de este muro, que está justo aquí. Justo en la madrugada de hoy, cambió la hora aquí en Tijuana. Ayer que llegué al aeropuerto, teníamos 2 horas de diferencia con el resto del país, pero el segundo domingo de marzo de cada año, se retrasa una hora por el horario de verano. Son las 6 de la tarde con 40 minutos, está haciendo frío, estamos a unos 15 grados Celsius. Tuve que interrumpir mi toma, porque vi un policía que ya rato ando buscando un policía para preguntarle si es prohibido volar un dron en esta parte del país. Estoy casi seguro que me va a decir que no, pero no quiero nada con preguntarle, así que le voy a preguntar ahorita. ¿Vas a tarde, oficial? Una pregunta. ¿Sabes si es prohibido elevar drones aquí? Pues que no se cruce para el otro lado, te lo van a tirar a la ciudad. Solo a este lado, ¿no? Sí. Pero si se puede a este lado. No, 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 elévalo, nada más se cruce ahí, no te va a ir a pasar para allá, porque nos van a decir que te detengamos. Ok, va. Gracias. A ver, para sorpresa mía, me dijo que sí. Lo único que no debo hacer es que el dron se pase para Estados Unidos. Porque si no, desde aquí estoy viendo una torre, que hay unas personas, me imagino que son policías del gobierno estadounidense, que, como me dijo el policía, me lo tiran. No, mi amigo, yo estaba todo alegre que iba a volar mi dron aquí, para ver cómo se miraba desde los aires este muro que estamos viendo. Pero, me dice un mensaje, Playa Imperial, y dice que es una zona no permitida para volar. Hay una seguridad en el aire que no me deja volar el dron con tranquilidad. Pero me dice ahí que puedo desbloquearlo. Ok, amigos, me agarraron casi las 7 de la noche aquí volando el dron. Ya casi se me está yendo la luz del sol. Pero, quiero acercarme al muro para que ustedes vean lo mismo que yo estoy viendo en este mismo momento. Que, por cierto, debo decirle que la marea ha subido. Cuando vine, la marea estaba como por ahí por donde viene la ola. Hasta ahí llegaban las olas. Y ahorita ya están llegando, vean, hasta este lado. Lo primero que deben de darse cuenta es que el muro está hecho de hierro. Vean estos rieles, estas bases que tiene el muro. Tiene aproximadamente 3 o 4 metros de altura. Y si nos ponemos a ver a detalle todo lo que está escrito en el muro, cada una de esas cosas tiene significado. Pero, quiero mostrarles que allá arriba hay una imagen de la Virgen de Guadalupe. Que es la Virgen de todos los mexicanos. Y justo arriba de la imagen, vean que hay esa malla, de esa serpentina. Que es para evitar que las personas se salten de este lado al otro. Para el que aún esté un poco perdido y no sepa por qué este muro está aquí en la frontera entre Estados Unidos y México. Les voy a contar un poco para que también entiendan. Cuenta la historia que por allá del año del 1994, un presidente que tenía Estados Unidos de nombre Bill Clinton. Se dio cuenta que estaban llegando muchos inmigrantes a los Estados Unidos de América. Y decidió y se le ocurrió la idea de poder construir un muro en la frontera. O por lo menos en una parte de la frontera para evitar un poco la migración. Que según lo miraban ellos, estaba afectando al país. Entonces se comenzó con la construcción de ese muro. Pero en aquel entonces no era el muro que estamos viendo hoy en día. Sino que era una malla de ciclón. Algo más pequeño, algo más sencillo. Algo, por decirlo así, fácil de brincar. Estaba conversando ahorita con un señor que es ciudadano de aquí de Tijuana. Y él me dice que él se crió aquí en la ciudad. Y me estaba contando todo ese proceso. Porque él vivió el proceso desde antes que no existía muro. Y pues hasta la actualidad que tenemos lo que está aquí detrás de nosotros. Me comentaba él que por allá, por los 80. Aquí había un parque que era compartido entre Estados Unidos y México. Y pues prácticamente había libre acceso de un país a otro. Obviamente siempre había policías de migración. Pero los mexicanos podrían entrar con libertad a los Estados Unidos. Y compartir de ese parque que hoy en día. Solo existe un pedazo de ese parque. Y está justo aquí, del lado de México. Pero poco a poco la situación en los países de Latinoamérica se fue poniendo de mal a peor. Lo cual provocó que muchas personas trataran de buscar lo que hoy se conoce como el sueño americano. Y pues para el inicio de los 2000, con el atentado terrorista hacia las Torres Gemelas en los Estados Unidos. Toda esta protección se incrementó. Y pues obviamente la protección en la frontera se vio reforzada por el gobierno estadounidense. Pero fue hasta unos 10 años más tarde cuando el candidato a la presidencia de aquel entonces, Donald Trump. Dentro de su política para llegar a ser presidente. Prometió terminar la construcción de aquel muro que había empezado con Bill Clinton. Y todos sabemos que Donald Trump llegó a ser presidente de los Estados Unidos. Y en el año del 2017 se retomó la construcción y cumplió su promesa. Construyendo el famoso muro que hoy divide estas dos naciones. Quiero que observen lo que está allá arriba. Hay muchas cruces allí en la parte de arriba del muro. Todo, todo, todo eso son cruces de madera que seguramente fueron puestas por familiares de algunas personas. Además hay también nombres escritos. Por ejemplo aquí hay algo escrito a la memoria de estas dos personas. Una madre ejemplar y una mujer valiente. Y pues hay otras personas que hoy en día vienen aquí y ponen su nombre. Por ejemplo ella, Angie. Y como es sabido de todos nosotros, miles de personas han muerto en ese intento de la búsqueda del sueño americano. Y pues hasta la fecha de hoy hay familiares de esas personas que vienen hasta ese muro. Le dejan flores, vienen a dejar recuerdos en honor o en memoria de aquellos que un día en busca de un mejor futuro para su familia se aventuraron, se atrevieron a querer lograr algo que no pudieron hacerlo. A este lado de México hay un faro y al otro lado de Estados Unidos hay una torre de vigilancia que está completamente llena de cámaras. Y en la cima hay algunos policías migratorios que están vigilando día y noche. Vean, vean, a este lado aún se puede ver un poco del muro antiguo construido por el presidente Bill Clinton. Vean, eso que está ahí es el antiguo muro. Era una cerca de malla ciclón un poco más frágil de unos dos metros de altura. Y como pueden ver se notan ahí huellas de carros 4x4, de carros todoterreno. Y esto es porque constantemente hay policías de migración que andan vigilando para evitar que alguna persona en busca del sueño americano pueda pasar. Bueno, por este lado del muro hay una parte más libre para observar. Vean, ahí se puede ver que todavía en este lado hay malla ciclón. En este lado hay serpentina. Y por aquí se puede observar que allá hay una patrulla de migración. Cuando uno llega a un lugar así es casi imposible no ponerse un poco nostálgico, no ponerse un poco como a pensar. Porque yo creo que todos nosotros como latinos, principalmente los centroamericanos, tenemos por lo menos un familiar que está aquí al otro lado. Que tal vez hace unos 5, 10 o 20 años salió de nuestras casas con la esperanza de un día poder tener una vida mejor. Con la esperanza de un día ayudar a sus familiares que estaban allá en su país de origen. Y pues les digo que es casi imposible como no ponerse nostálgico porque aquí se puede ver esa realidad. Tal vez cuando te das cuenta que muchas personas lo han intentado y no han podido cumplirlo. Y es como casi inevitable pensar en todo lo que ese familiar tuyo tuvo que haber pasado para llegar o para lograr el sueño americano. O tal vez alguno de ustedes que está viendo este video les trae recuerdos porque tal vez en algún tiempo, hace unos cuantos años atrás, hicieron esta ruta. Pasaron por algún puesto fronterizo que divide estas dos grandes naciones. Qué bueno sería que algún día pudiésemos tener un mundo sin fronteras. Un mundo donde no hubiesen muros, donde no hubiesen divisiones. Pero lamentablemente es algo muy difícil que llegue a suceder. Y pues antes de movilizarme desde aquí de este muro, quiero darles unos últimos datos respecto a este lugar. Y es que hoy en día hay muchas partes del muro donde se ve corroído producto de la sal que está cerca del mar Pacífico. Y también este pequeño obelisco que están viendo a mis espaldas. Es un monumento donde dice aquí inicia la República Mexicana y la destrucción de este monumento es un delito penado. Y pues de esta manera me voy alejando del muro y me voy adentrando un poco más aquí a la vida nocturna de esta ciudad. Que por cierto, he visto también muchos gringos aquí en esta zona. Y es que me estaba comentando una persona que al haber subido el alquiler en el otro lado, hay estadounidenses o algunos mexicanos que vivían allá. Que han decidido venirse a este lado y vivir mejor aquí en Tijuana. Ya que los costos son mucho más baratos y es por eso que es normal ver en la playa muchos gringos. En el transcurso que anduve caminando ahí, vi muchos, en serio se lo digo. Les quiero mostrar este rótulo que me ha llamado la atención que dice playa cerrada temporalmente por riesgo sanitario. Y eso me acaba de responder una pregunta que yo me estaba haciendo, si era seguro bañar en estas playas. Pero ahí obviamente dice no baña aquí porque las playas no están muy limpias. Y me pareció curioso porque vi que habían varias personas que estaban bañando. A medida nos vamos acercando más a la zona centro, vamos viendo que hay muchos negocios, comidas. Hay personas que venden aquí también, vean llaveros por ejemplo, tienen pulseras. Vean por este lado venden gorras que dicen Tijuana, México. Acá hay un bar, ustedes pueden sentarse ahí en la barra para que les estén sirviendo. También andan bandas de esas que tocan lo que ustedes quieran. Por ejemplo ahí adentro tienen música en vivo. Ahí está el baterista, aquí está bien calentito. Hay bastante frío, aquí está bien calentito. Y es que sí, hoy este lugar se ha vuelto muy turístico. Pues este muro ha traído como mucho turismo. Como hay muchas personas que vienen solo para sacarse la foto con el muro. Y pues los negocios se aprovechan de eso ya que dan las cosas un poco más caras. Me estaban diciendo que una bebida que normalmente allá en el interior cuesta 15 pesos. Aquí les puede llegar a costar 50 o 60 pesos. Y wow, me sorprende que en cuestión de minutos se nubló todo. Ya andante se puede ver allá el faro. Y eso es que ustedes vieron cuando volví el drone que parecía un estadio. Pues en realidad es una plaza de toros. Ahí hacen lo que se conoce como la corrida de toros. Y pues ahorita hemos venido aquí al parqueo donde dejamos nuestro carro. Un parqueo aquí en esta zona vale 80 pesos todo el tiempo que estén hasta las 9 de la noche. Porque ya nos vamos para nuestra casa. Así que mañana les seguiré mostrando otro punto de esta hermosa ciudad aquí en Baja California. Muy buenos días amigos. Hemos amanecido un día más aquí en Tijuana. Y pues ahorita precisamente en esta mañana me he movilizado para las instalaciones del Estadio Caliente. Que es el estadio donde juega el equipo de Tijuana. Los Cholos de Tijuana. Como pueden ver el parqueo está absolutamente lleno de carros. Hoy es un día lunes. Hoy no hay partido de fútbol. Pero lo que pasa es que aquí donde están las instalaciones del estadio. También están las instalaciones de un casino. Que es el Casino Caliente. El mismo nombre del estadio. Y además hay un hotel. Entonces la gran mayoría de personas que están aquí son personas que andan en el casino. Y obviamente también hay algunas que están hospedadas en el hotel. Pero yo he venido hasta aquí porque quiero conocer el estadio por dentro. Así que me estoy acercando a la puerta para preguntar si es posible ingresar al estadio. Y también para ver si hay alguna tienda del equipo para comprarme algún recuerdito. Wow amigos estoy impresionado la cantidad de personas que están ahorita en este casino. Entré al casino pensando que era el estadio pero no. Me mandaron aquí para la otra esquina. Y sí que hay muchas personas. Y pues la verdad que este casino caliente es uno de los más grandes de todo el país. Y también hoy en día es uno de los patrocinadores de la liga MX. Que es la liga de primera división de fútbol. Donde también el equipo Cholo de Tijuana juega. Oh aquí está. Bueno este que están viendo aquí es el casino. Y justo allá está el estadio. Vamos a ver si me dejan ingresar. Aquí en las afueras del estadio hay algunas sillas que están viendo justo a esa pantalla que está ahí. Que me imagino que cuando hay partidos de fútbol ahí los ponen en la pantalla. Y las personas pueden sentarse y estarlo viendo. Qué espectáculo el estadio gente. Se ve impresionante. Caliente estadio. Bueno esta es la entrada principal para el estadio. Yo estaba al otro lado que es el casino. Está bonito vean. Aquí están muchos muchos así rótulos que tienen como los equipos femeninos. Como también los masculinos. Y aquí está el rótulo que dice caliente estadio. Y esta es la fachada principal del estadio. Como pueden ver ahí tiene la fisonomía de un perro. De un Cholo Escuincle. Que para el que no sepa a este equipo de Tijuana le dicen los Cholos. Porque su mascota es un Cholo Escuincle. Un perro que es endémico de México. Principalmente de este estado. El estado de Baja California. Entonces cuando se fundó el club decidieron poner de mascota a este perro. Y es justo el perrito que está ahí. En la foto así se mira el Cholo Escuincle. Este es el acceso 1. Y me gusta que en la fachada lo pusieron ahí. Aquí se ve la trompita. Por ahí arriba está la cabeza. Y estas son las orejas. Las orejas son paraditas. Eso es lo que lo caracteriza. Bueno amigos acabo de salir ahorita aquí del estadio de los Cholos. Está increíble la verdad. En comparación a otros no tiene mucha capacidad que se diga. Al día de hoy que estoy grabando este video. Tiene una capacidad de 27 mil espectadores. Pero está todavía en construcción. Digamos que no ha estado completamente terminada su gradería. Y piensan que cuando se termine llegará a tener una capacidad para unos 35 mil espectadores. Como les comentaba es la casa del equipo Cholos de Tijuana de primera división de la liga MX. Y pues aquí en el estadio juega tanto el equipo masculino como también el equipo femenino. Y pues me dieron acceso de entrar. Hay una tienda. Me compré la camisa de recuerdo. Debo decir que en la tienda tienen muchos pero muchos recuerdos. Hay llaveros. Hay gorras. Obviamente están las camisas de la temporada actual. Las camisas de los porteros. Están las camisas de las temporadas anteriores. Que son más baratas que las camisas de la temporada actual. Y pues un guardia de seguridad me dio permiso para acercarme así a la barda. Y lograr ver la cancha. Es la única cancha de todos los equipos de la liga MX que es sintética. No es grama natural. Pero eso no le quita lo hermoso al inmueble. Y me parece curioso que el estadio fue inaugurado en el año 2007. Cuando Tijuana no tenía equipo en la primera división. Pero lo hicieron pensando que en un futuro iban a llegar a tener un equipo en la primera división. Y fue hasta el año 2011. Cuando el equipo, los Xolos de Tijuana, lograron ascender a la máxima liga de fútbol profesional mexicana. Y la que me compré fue esta. Fue la blanca. Esta es la de la temporada actual. Pero de visita. Me gustó más que la negra. No sé por qué. Pero se ve impresionante. Se nota mucho, mucho la calidad. Me gusta el escudo. Como les digo, ahí está el Xolo Escuincles. Dice aquí Club Tijuana. Xolo Escuincles de caliente. Lo único que no me gusta es que tenga muchas marcas. Pero obviamente son los patrocinadores. Pero de ahí en fuera el diseño está perfecto. Estaba en promoción justo el día de hoy. Estaba a 30% de descuento. Me quedó como a $1,100 pesos. Pero si ustedes quieren comprar una de las temporadas anteriores. Le salen como a $600 pesos más o menos. Bueno gente, vean que ya salimos del estadio. Y nos vamos dirigiendo a un lugar que le llaman Rosarito. Pero estamos aquí trabados en el tráfico. Entonces, mientras estamos esperando que avancen los carros. Les voy a compartir algunos datos de Tijuana que ustedes deben de saber. El primero es respecto al nombre. Existen varias teorías referentes al nombre Tijuana. Se supone de que antes de que los 11 estados que pasaron de México a Estados Unidos. O sea, antes de 1847. Aquí, cerca de lo que hoy se conoce como la frontera. Había un rancho que le decían el rancho de Tijuana. Entonces, por ahí viene el nombre de Tijuana. Pero solamente es una teoría. Lo que sí es cierto es que hoy en día esta ciudad es la cuarta ciudad más visitada de todo el mundo por el turismo médico. Se estima que aproximadamente 3 millones de personas al año visitan Tijuana solamente para visitar a un médico. Y pues hay muchas personas que vienen de Estados Unidos. Que viven ahí por Los Ángeles, California. Que prefieren venir a un médico que esté aquí en México, en Tijuana. Porque le cobra más barato que un médico que esté allá al otro lado. Y es que si ustedes echan un vistazo hacia la ciudad. Van a ver que hay muchos centros médicos. Entonces vean, por ejemplo, ahorita estamos pasando justo al frente de una clínica que es privada. Dice ahí urgencias y está todo este edificio. Y así como este, hay muchísimos, muchísimos consultorios en toda esta ciudad. Y no solo de personas, sino también de animales. Hay muchas veterinarias. Porque igual hay personas que prefieren traer a sus animales. Ojo, no todas, pero hay muchas personas que sí. Prefieren traer a sus animales cuando se les enferma de los Estados Unidos. Para que lo mire un veterinario aquí en Tijuana porque es más barato. Y también ustedes deben de saber que Tijuana comparte una frontera de aproximadamente 24 kilómetros con la ciudad de San Diego, que ya pertenece a los Estados Unidos. Y es una de las fronteras más transitadas en todo el mundo. Según las cifras, al año aproximadamente 50 millones de personas pasan por la frontera entre Tijuana y San Diego. Es decir, aproximadamente unas 300 mil personas al día. Vean estas imágenes las grabé ayer. Y había una fila de kilómetros de vehículos esperando para hacer el ingreso a los Estados Unidos. Esta frontera precisamente se llama Otay. Pero también hay otra que se llama San Isidro. Y pues aquí es normal ver carros que en su placa diga California. Que son carros que vienen de los Estados Unidos. Yo diría que como la mitad de los carros que están aquí en su placa dice California. Y la otra mitad dice Baja California. Que ya son placas mexicanas. Amigos, acabo de llegar aquí a Rosarito. Aproximadamente a unos 40 minutos, casi una hora de Tijuana. Es un municipio de unos 100 mil habitantes. Pero que pertenece a la zona metropolitana de Tijuana. Y pues justo ahorita estoy aquí en un hotel. Que me fijé en internet que aquí hay un muelle que se ve espectacular. Está haciendo frío. Estamos como a 14 grados la verdad. Wow gente, para mí siempre había sido sinónimo de playa. Calor, sol. Pero aquí es completamente diferente. Estoy en la playa, estoy en el mar. Y estamos como a 13 grados. Está haciendo mucho, pero mucho frío. Es primera vez que veo algo así. Y pues anda mucha gente en la playa. Pero nadie está bañando porque el agua está muy helada. Y entonces, para quitarme el frío, porque tengo mucho frío. Me acabo de comprar una paleta. Es una paleta de guayaba. Está muy rica la verdad. Hasta tiene semilla de guayaba. Y para que se hagan una idea, me la compré hace rato. Y todavía no se ha descongelado. Por el frío que está haciendo aquí. Mantiene el hielo de la paleta. Y pues ese edificio que está viendo a mis espaldas. Son las instalaciones del hotel Rosarito Beach. Que precisamente el muelle está dentro del hotel. Aunque también hay un acceso desde la playa. Hay unas escaleras para subir al muelle. Y wow, que este muelle está impresionante. Hoy es un día lunes. No hay muchas personas. Hay como unas 10 personas más o menos. Todo aquí ustedes pueden estar sentados. Como pueden ver, estas mesas están ideados para dos o para tres personas. Ese que es ahí es el edificio del hotel. Por allá también hay más habitaciones del hotel. Y pues desde aquí tienen una vista increíble. Vean eso. Ahí se ven algunos edificios. Que es de la parte centro de Rosarito. Vienen las personas. Hay un grupo de amigos. Unos cinco amigos que están ahí haciendo un camping en la playa. Para que vean que no es mentira lo que les digo. Todas las personas andan con suéter aquí en la playa. Y por este otro lado me estoy fijando que hay unos vaqueros que tienen ahí caballos. Para hacer paseos a la orilla de la playa. Por ahí hay un pescador. Y pues por aquí hay más turistas solamente sentados. Viendo el firmamento. Y a mí lo que me gusta es ver cómo ondea esa bandera en los aires. Vean qué belleza de bandera. Con esta tremenda vista por aquí. Y pues estoy caminando para el final del muelle. Estoy viendo que hay un portón ahí. Que tiene un rótulo. Aquí en mi mochila ando el dron y tengo muchas ganas de volarlo. Pero en la entrada del hotel había un gran rótulo que decía. Zona de dron restringida. Peligro no pase. Disculpe las molestias. Temporalmente cerrado por mantenimiento. Y pues ahí se nota que han estado trabajando. Hay algunas herramientas. Hay madera. Siempre y cuando sea por mantenimiento y no por cualquier otra cosa. Lo veo muy bien. Y solo vean esas olas. Una tras otra. Por allá al fondo se ven muchos barcos. Por si ustedes no sabían. Este océano que estamos presenciando es precisamente el océano pacífico. Y las playas de Rosarito son famosas por su oleaje. Y muchas personas prefieren estas playas para venir a practicar surf. Además como son playas muy anchas. También aquí se practica mucho deporte. Como fútbol de playa. Y debo de reconocer que a pesar de ser un día lunes a plena 5 de la tarde. Anda bastantes personas aquí en la playa. Caminando. Disfrutando del aire. Que se respira un aire puro y muy fresco aquí. El nombre oficial de este municipio es Playas de Rosarito. Pero las personas normalmente solo le dicen Rosarito. Y es así como se conoce. Fue fundado en el año del 1985. Pero este lugar empezó a crecer y a ganar popularidad. Allá por el año del 1996. Y yo sé que ustedes se han de preguntar. ¿Por qué fue que ese año empezó a ganar popularidad? Y pues fue precisamente porque en ese año. La empresa estadounidense 20th Century Fox. Adquirió un terreno aquí en Baja California. Precisamente en este lugar de Rosarito. Para construir el Fox Baja Studio. Un estudio que se construyó precisamente para grabar la famosísima película El Titanic. Así es. Por si ustedes no sabían. La famosa película El Titanic. La ganadora de muchos premios Oscar. Fue grabada aquí en México. En el estado de Baja California. Y pues a partir de ese año este lugar empezó a levantarse. Ya que esa empresa invirtió 57 millones de dólares en la construcción de esos estudios. Y a partir de ese año miles de turistas. Principalmente de los Estados Unidos. Venían a este lugar. Pues para conocer las instalaciones donde se había grabado la película. Lamentablemente pasó un periodo de aproximadamente unos 10 años. Donde el turismo aquí en Rosarito se vio afectado fuertemente por lo que es el narcotráfico. Pero desde el año del 2018 han trabajado fuertemente para recuperar lo que es el turismo. Y pues ahora 5 años después hay muchos turistas. Y es uno de los destinos preferidos para todos los que viven en Tijuana. Ya que no les queda tan lejos. Y acá hay muchas opciones para comer. Para venir a pasar una noche de fiesta. O simplemente para venir en familia. Esto si me encanta. La playa es anchísima. Eso me gusta bastante porque ustedes pueden venir. Poner su manta. Poner una mesa como esa que está ahí. O sea ya me imagino yo como se pone aquí en verano. Que no caben más personas. Porque la verdad que el lugar está bellísimo. Y aquí se nota que cuando sube la marea. Las olas llegan hasta acá. Porque acá pusieron unos rompeolas. Para que no se lleven las casetillas. Y no nos podemos despedir de Tijuana sin probar su deliciosa gastronomía. Para el que no sepa la famosa gastronomía Bajamed. Últimamente se ha vuelto muy popular aquí en este estado. Es una gastronomía que combina la cultura oriental, mediterránea y también obviamente la mexicana. Y lo funcionan en unos platillos para formar esta deliciosa fusión de sabor. Me acabo de pedir aquí un taco de pato con chicharrón de lechón. Y pues lo voy a acompañar con esta salsa que está aquí. Que me dijeron que esta, la que está en rojo, la que más pica. Qué delicia. Vean nada más eso. Qué delicia. Y la tortilla es bien tostadita. No es frita, pero es bien tostada. Está en un punto delicioso. Y para acompañarlo me pedí un jugo de tamarindo. Muy bueno. Bueno amigos, ya salí del restaurante. La verdad que estaba muy bien la comida. Me gustó mucho y lo recomiendo también si ustedes algún día vienen a Tijuana. Y quieren probar algo que sea de este lugar. Pues vengan aquí a este restaurante. Así que sin nada más que agregar. Me despido de ustedes desde aquí. Desde el rinconcito de Latinoamérica. Como se le conoce a Tijuana. Por la ubicación donde está geográficamente. Yo en verdad espero que les haya encantado este video. En verdad espero que les haya parecido interesante. Y si es así, déjenmelo saber dejándole un buen like. Y si es primera vez que se pasaron por aquí. No olviden suscribirse que es absolutamente gratis. Sin nada más que decir. Me despido de ustedes. Y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.